El programa de la Universidad de Madrid Soy el director de asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM Mi formación profesional es en el ramo de la física Sin embargo, como afición yo tuve el cultivo de plantas Y motivado por mis alumnos en alguna plática en lo que empezaba una clase o terminaba, ya no recuerdo Pero platicando con los alumnos de a qué me dedicaba y cuáles eran mis aficiones Mencioné lo de las plantas y me dijeron enséñanos, nos interesa Hace casi 10 años, en 2002 Y surgió porque el comedor de la facultad Que antes era una concesión particular, era un negocio privado Después de la huelga del CGH de 1999-2000 Quedó en manos de los estudiantes Y lo que hicieron fue tratar de hacer un proyecto no lucrativo Nomás te voy a decir los precios de la comida antes y después Hace 12 años la comida costaba 29 pesos Y los muchachos del comedor nos dijeron ¿Y por qué no cultivan algunas de las plantas que necesitamos para la comida en la azotea? Bueno, vamos a intentarlo Empezamos en condiciones así súper precarias Y después esta azotea era el paisaje de las otras azoteas de la facultad Espacios vacíos Difícil el acceso Tuvimos que hacer todo desde cero Y empezamos produciendo lechugas y jitomates Ocupábamos una pequeña área de la azotea Y el proyecto ha ido creciendo y es un proyecto autosustentable No requerimos de recursos de nadie Es un proyecto que tampoco recibe recursos de la institución Es totalmente al margen de la institucionalidad de la facultad y de la universidad Aquí tenemos un sistema de producción continua de lechugas En el que sembramos cada semana Cosechamos cada semana Se trasplanta cada semana Todas las labores son semanales Y constantemente estamos produciendo los vegetales que necesita el comedor Estos productos se venden a los proyectos de abajo La comida también se vende O sea, necesariamente tiene que intervenir el dinero en esto para poder funcionar Y trabajan en la actualidad aquí varias personas Son cuatro muchachos que están empleados aquí en el proyecto Un montón Cultivamos muchas, de muchos tipos y con distintos objetivos Algunas son para la producción Por ejemplo, lo que más producimos son lechugas Tenemos más de 2.500 plantas de lechuga en este lugar Desde las chiquititas hasta las lechugas más crecidas Y tenemos otras plantas que son curiosidades Plantas raras Plantas aromáticas, plantas medicinales Otros tipos de hortalizas Una de las zonas productoras de hortalizas que más hurte al Valle de México es el Valle del Mezquital En el Valle del Mezquital una buena parte del riego se hace con aguas del río Tula Que es donde desemboca el drenaje profundo de la Ciudad de México Y entonces un problema que hay de contaminación del cultivo tradicional de la lechuga Es con salmonella, E. coli, Clostridium Un montón de microorganismos que pueden ser sumamente peligrosos para el ser humano La ventaja que tenemos aquí es que por supuesto no utilizamos aguas negras Para el riego de estas lechugas Se rían con agua potable El uso del agua es mil veces más racional Consumimos 85% menos agua en este cultivo que en el cultivo tradicional ¿Qué es el proyecto de este tipo de hortalizas? Sí, de hecho muchas personas vienen buscando asesoría Porque quieren emprender en sus casas un proyecto de este tipo Incluso hasta realizamos nosotros proyectos de este tipo en azoteas Que son apoyados por el gobierno del Instituto Federal Hay apoyos muy buenos que dan para construcción de invernaderos caseros Entonces es totalmente aplicable Desde una escala pequeñita Lo que puedas cultivar en un balcón pegado a una ventana Hasta azoteas grandes Es también una ventaja que podemos ver en este tipo de proyectos Genera mucho entusiasmo Muchas ganas de trabajar La gente se pone contenta, feliz Son proyectos sumamente bien vistos en todos lados Entonces yo también agregaría ese tipo de ventajas Las ventajas técnicas o productivas Que pudiéramos mencionar de esta forma de cultivar ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.